Andamos en la calle con los bolsillos full. Hoy es noche de party, ready every party. Vamos pa' la disco de Galiga, pa'l de mami. Compré un flow nuevo pa' ponérmelo. Chori, ven pa' donde lo cante, le mueve lo que yo ando en mi planta, en la volanta. Y tengo mi moña, yo sé que te encanta. Si tu Mario se empanta, le chugo a los perros. Que no ladran y siempre andan con los hierros. Aquí sí que no le paramos a nada. Estamos altos de sonido y tú estás loco por sonar. En este coro no queremos rana. Salpe que usted lo que yo haré y maná. Y no te puede guillar, mejor échate pa' allá. Que siempre la cargo encima y la trilla. Aquí usted no va a brillar mientras yo estoy controlando con la manilla. Andamos en la calle con los bolsillos full. Te pasamos por el lado y te decimos aburro. Tenemos luego controlado. Y donde quiera que llegamos nos vamos ligando. Andamos en la calle con los bolsillos full. Te pasamos por el lado y te decimos aburro. Te, 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 tenemos luego controlado. Y donde quiera que llegamos nos vamos ligando. Andamos en la calle con los bolsillos full. Andamos en la calle con los bolsillos full. Andamos en la calle con los bolsillos full. Los tenis limpiecitos, recortaditos. Siempre monito y tú haciendo piquitos. Las evas tú y yo lo que somos mi quito. Pero si me rocas rápido te la quito. Es que tengo el miquete. La para la estoy dando. Yo no hago paquete. Es que tú me estás mirando. Tú crees que es jugando. No estamos jugando, no. Lo que estamos es vacilando y curando. Andamos en la calle con los bolsillos full. 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 Te pasamos por el lado y te decimos a Bull. Tenemos el juego controlado. Y donde quiera que llegamos nos vamos a ligar. Andamos en la calle con los bolsillos full. Te pasamos por el lado y te decimos a Bull. Tenemos el juego controlado. Y donde quiera que llegamos nos vamos ligar. Andamos en la calle con los bolsillos full. 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 Andamos en la calle con los bolsillos